En la jornada de esta mañana hubo un allanamiento en busca de más documentación. Había algunos dirigentes, en realidad un solo dirigente, estaba el secretario Ingaramo, que se acercó en momentos en que se estaba produciendo el allanamiento. Sí, algunos allegados a Colón, lógicamente empleados, de la institución que estaban dentro de la sede rojinegra, allí donde se produjo el allanamiento. Reiteramos, tiene que ver con esta causa que involucra a Barras Bravas. Además, uno por allí hace alguna presunción pensando que en la jornada de ayer durante el partido se pudo haber filtrado algún barra brava y quizás las autoridades pensaron que podían conseguir alguna documentación hoy en la sede rojinegra. Llama la atención que haya sido con bastante diferencia de aquellos días donde fueron detenidos dos dirigentes de Colón. Bueno, lo concreto es que la información es esta, no hay demasiada información concreta todavía, pero se produjo un nuevo allanamiento, hoy ya no fue en el predio de Colón, hoy fue en la sede rojinegra, allí sobre JJ Paso.